Pero si les parece bien, tenemos conectado y es el momento de darle la bienvenida en esta noche a Santiago Braili, jugador de la cuarta edición de Grecia. Juega en el Trasiboulos Philis FC Sántico Regime, si lo dije mal. Muy buenas noches, Hernán Murriete habla. No, no, lo dijiste perfecto. Acá son las tres y media de la mañana. Un saludo para los chicos ahí, Jan, Germán y todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y ofrecerme un lugar en su programa. No, el agradecimiento es hacia vos que nos aceptaste y tenés ganas de charlar con nosotros. En primer lugar te quería preguntar cómo estás viviendo este tiempo, este difícil momento. Vos estás allá en Grecia, como dijiste son las tres y media de la mañana. ¿Cómo la venís llevando? ¿Te cuesta? ¿Estás solo? ¿Estás con alguien? Yo en este momento estoy viviendo en la pensión del club. Estoy solo. Mi compañero de cuarto era un francés que se fue a su país por motivos personales. Obviamente por esta cuestión de la pandemia que nos tiene a todos de la misma manera, muy preocupados. Y yo estoy solo acá en el club. La situación mía en particular es que estoy muy cómodo. El club me brindó muchísima contención, muchísima hospitalidad, un grupo humano de trabajo excelente. Y la verdad me siento como mi segunda casa. Perfecto. ¿Y hay alguien del club que se comunicó con vos? ¿Te ofrecieron volverte a la Argentina o en ningún momento se te cruzó por la cabeza volverte y quedarte allá? Al suceder todo esto y ver que el mundo se paraba totalmente, el presidente del club y mi entrenador me dijeron, Santiago, si querés te pagamos el pasaje para que puedas volver a tu casa con tu familia y cuando se reanude el torneo, venís de vuelta. Lo que pasó fue que en el momento que ellos me dijeron esto, los aeropuertos en Argentina estaban cerrados y el tema de los vuelos en el mundo era muy complicado porque había muchísimo contagio. Lo charlé con mi padre. Él me dijo, Santiago, aguantá ya porque si venís para la Argentina no es que vas a poder ver a tu familia, a tus amigos, vas a tener que estar en cuarentena. Es mucho viaje, seguramente tengas que hacer escalas y corres el riesgo de infectarte y también infectarnos a nosotros. Perfecto. Bueno, Santiago, abro el juego porque por una disposición de la radio, aquí en el estudio estoy yo solo, pero tengo conectados vía telefónica a Pablito Noya y Wally Duverne que te quieren hacer algunas preguntas. ¿Cómo estás, Santiago? Te saludo a Pablo también acá, refugiado en casa. Y bueno, esto que estás contando, la realidad es que viven muchos jugadores en el fútbol europeo, hay una cantidad increíble de chicos como vos que fueron para el viejo continente a jugársela, a buscar este sueño de triunfar en el fútbol. Y quería saber si tenés contacto con los chicos que están. También aquí en Atac hemos hablado con dos muchachos que están en Italia en una situación similar. ¿Hay como una red de jugadores que están en Europa, que se conocen, que charlan para también un poco como apoyo entre ustedes? Particularmente yo, escuché la historia de Lucas Cana, espero que se le resuelva su situación, pero particularmente yo, solo me hablaba con un compañero que vino a hacer conmigo la prueba España, que se llama Tomás Beboadán, creo, que jugaba en Almagro, y vino a hacer la prueba conmigo a España, y él quedó y con él nos manteníamos en contacto permanente. Él estaba en un club de la tercera división de España, a mí me tocó venir a Grecia, y con él estábamos en contacto mutuo. Él hoy en día está en Argentina, porque se tuvo que volver, ya que la situación en España empeoró muchísimo, y está con su familia. Ajá. Y saliendo un poquito de esto, Santi, que nos cuentes, para relajarnos un poco, ¿cómo es la cuarentena ya? ¿Cómo entrenás? No sé si te estás entrenando, si te mantenés en estado, porque en algún momento el fútbol, la pelota va a volver a correr, ¿y cómo lo llevas eso? Eso es un tema, porque lo que más le importa al jugador de fútbol es no perder el estado físico. La verdad que el preparador físico del club prepara una rutina, obviamente para todos, después está en la responsabilidad de cada uno en hacerla o no, pero yo como soy un adicto al entrenamiento, pedía a la gente del club si no podría abrir el gimnasio para uso personal, o solo para mí. Y acá tengo máquinas para correr, tengo las máquinas para levantar peso, piernas, mancuernas, y todo lo que hace, todo lo que necesita el jugador de fútbol, así que en cuanto a entrenamiento no me falta nada. ¿Cómo te vas, Santiago? Te saluda, Walter. Bueno, yo lo que te quería preguntar es sobre tus inicios, cómo te formaste, ahí leí que te has formado a un parque, has pasado por Argentina Junior, esto es así, ¿no? Sí, esa fue mi paso por el Bobby Fútbol, jugué muchos años en un parque, Argentina Junior, Soul Boys, Jorge Nuri, también jugué futsal, y a la vez que yo hacía todo esto, también fui nadador profesional por un momento, federado para Vélez, y todas las inferiores las hice en el Club Atlético Excursionistas, debajo del grano. Ah, bueno, lindo, lindo currículum, qué bueno. Y con respecto a lo que es la vida de Grecia, obviamente fuera, sacando lo que estamos padeciendo con el encierro y la cuarentena, pero, ¿qué nos podés contar de Grecia, algo loco que te haya pasado? La noche, fue que hay una noche espectacular, más allá de la belleza de la ciudad también. Algo loco que me haya pasado, recuerdo en un partido, si algo que tengo que decir sobre los griegos es que son muy temperamentales, muy temperamentales, no les entiendo nada cuando se enojan, porque el idioma es un tema, no, fue uno de los principales problemas cuando estuve acá, sinceramente, si pensás que el chino es complicado, el griego es tres veces más complicado, porque parece que están poseídos cuando hablan, no, es complicadísimo. Pero lo que recuerdo en un partido, es que entrando por el túnel, en el entretiempo, yendo para los vestuarios, típico de los jugadores de fútbol, escupir porque tenemos la mala costumbre, sin querer le pego en la camiseta al rival, era el capitán, yo jugué en cuarta división de Grecia, pero él era un histórico que jugó en primera división, según me dijeron, y cuando regresamos al segundo tiempo, me pega una piña en el túnel, nadie lo vio, me arruinó la cabeza, jugué con dolor en el oído todo el partido, y bueno, en ese partido empatamos 0 a 0, y cuando termine el partido, vamos, nos duchamos con todo el plantel, yo siempre soy uno de los últimos que sale, porque me tomo mi tiempo, me ducho, entre que me fijo que no perder nada, vino todo el equipo contrario, a querer agredirme, físicamente, entraron ocho monos, literalmente, a querer, revoliándome botines con tapones de acero, mochila, bolso, lo que sea, y empecé a esquivar, a eludir, y me metí en una oficina, me refugiaron, cayó la policía, vino gente de la Federación Grega, no, algo que nunca me había olvidado. Estamos hablando con Santiago O'Reilly, jugador argentino, que se encuentra jugando en la cuarta división de Grecia, Santi, yo te quería preguntar, bueno, vos, cuando recibiste esa piña, le dijiste a tu compañero, se dijiste, me la banco, y agachaste la cabeza, y fuiste a jugar, y me imagino después. Es guapo, guapo siempre, porque vengo de un fútbol del ascenso, jugando juveniles 6D, juveniles Bmetro, y hay que bancársela, el argentino nos tiene muy bien catalogados en el mundo, porque, básicamente, según dicen ellos, no nos importa nada, trabamos por la cabeza, y dejamos lo que no tenemos en la cancha, y nada, en la cancha, obviamente, cada uno con sus mañas, devuelve lo que a uno le hace. Sí, sí, bueno, la verdad que, terrible, no sé si puedes decir la anécdota que nos contaste, y, en cuanto a vivir a Grecia, más allá del fútbol, ¿cómo es la cultura? ¿Alguna anécdota que, que te tocó vivir? ¿Alguna, alguna noche que haya salido? ¿Algo distinto que digas, mirá, no pensaba que era así? En cuanto a comida, tienes comida muy peculiares, muy peculiares, sigo pensando que nuestra comida es la mejor del mundo, no es porque sea argentino, pero creo que es la mejor, después, sí, salí una noche, con mi compañero francés, fuimos a un club nocturno, no me sentí en Argentina, porque, no pagás guardarropas, no te cachean, y, adentro tenés salida de menores, que se andaba todo, todo muy europeizado. ¿Y, chapeaste con los juegos de fútbol, Santi? Mi compañero francés, tenía una debilidad por las mujeres, él, como nuestro escudo es parecido al del Panantinaikos, no sé si lo ubican en el equipo. Sí, 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 como no. Como nuestro escudo es parecido, mi compañero francés, le mostraba las fotos a las chicas, casi la gente se volvía loca, porque acá la mayoría, en Argentina es boca arriba, allá es Panantinaikos, Olimpiakos, y como nuestro escudo es parecido, la gente se volvía loca, y nos pagaban cosas en medio del boliche, fanáticos del Panantinaikos, no, fue una locura. Obviamente, con las chicas, no fue bastante bien, pero, pero nada, hay que controlarse, hay que ser profesional, no hay que hacer desastre. Y recién decía lo del, cómo tienen visto al jugador argentino, ¿no? Al futbolista, que va, que te va con la cabeza, como vos marcabas, que deja todo en la cancha, que compararon con alguien, a quién te remarcan, no sé si los griegos son de seguir al fútbol argentino, si se habla del fútbol argentino, con todos estos clásicos que se han dado últimamente, pero, que comparan con alguien, vieron que siempre cuando estás afuera, oh, Maradona, Messi, oh, ta, 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 bueno, vos viviste una situación así? Sí, 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 apenas llegué, capitán del club, obviamente el fútbol argentino es muy reconocido en el mundo, tanto por Maradona, por Messi, y por tantos otros jugadores, lo primero que me dijeron acá, en el primer entrenamiento me dijeron a Yala, porque a ellos les gustaba Yala, también, hinchas históricos del club, te estoy hablando gente de 80, 90 años, vení y me decía, en griego obviamente, yo lo único que entendí fue pasarela, pasarela fue lo único que entendí, y después mis compañeros me decían, obviamente todo esto en inglés, me decían, les recordaba esa pasarela cuando jugaba, y fue lo que me dijeron en cuanto a comparaciones y esas cosas. Santiago, yo te quería preguntar también, vos sabés que hace mucho, también hablábamos con un protagonista que juega en la cuarta división, pero de Italia, y él padeció el tema de que desde diciembre enero, que no cobraba, que ya la pandemia había influido económicamente en su bolsillo, porque estaba hasta comprando y bancando de su plata la comida, ¿en ese sentido tuviste algún problema similar o todavía están al día con el club? ¿Cómo viene el tema en cuanto a lo económico? Gracias a Dios, no tengo problemas económicos, el club me brinda un techo donde dormir, la comida se encarga en ellos, viene un delivery todos los días, tanto en el almuerzo como en la cena, viene un delivery del restaurante del presidente, en donde nos trae comida, y después con el sueldo que ellos me pagan, yo me compro cosas que necesita el futbolista, hablando de frutos secos, te querés dar un gusto, qué sé yo, te querés comprar un sándwich o lo que sea, pero como para desayunar cereales, avena, leche, jugo, para el día a día, pero en cuanto a economía, gracias a Dios no tengo ningún problema. Bueno, espectacular, entonces el cimbronazo no ha sido tan fuerte como en Italia, que fue epicentro, y bueno, con respecto a tu futuro, ¿cómo te ves, bueno, soy un tío muy joven, pero cómo te ves de acá a un par de años, más allá que no se puede hacer mucha futurología, con todo este tema de la pandemia del coronavirus, pero ¿dónde te gustaría, te gustaría, qué sé yo, seguir en Grecia, retirarte en Grecia, por la belleza del país y del mar Mediterráneo, que me imagino que va a ser espectacular vivir ahí, o qué te imaginás para tu futuro futbolístico en tu carrera? Para mi futuro, sinceramente, como todo futbolista, siempre que va subiendo de nivel, quiere más dificultad, quiere algo más difícil, quiere un nuevo reto, y en cuanto a mi futuro, acá en Grecia, tengo planeado quedarme hasta julio, y después, ver hacia dónde me lleva el destino, tengo, obviamente, esto se encarga mi representante, en donde yo hice un video, en esta época de cuarentena, que está en YouTube, si lo quieren ver, donde él necesitaba material para poder enviarle a los clubes donde él tiene contactos, mi representante vive en Alemania, y estaba averiguando también para ir a Suecia, pero en el futuro inmediato, mi idea sería, Alemania, en Grecia, están muy conformes con mi producción, y me dijeron que si quisiera quedarme, no tendría problema, porque me han dicho de clubes de tercera división, de segunda división, para ir a probarme, que les gustó lo que hice en algunos partidos, pero la idea sería emigrar a otro país. Perfecto, Santi, te hago las últimas dos de mi parte, y agradecerte por todo este tiempo, que nos brindaste en Ataque Futurero, te quería consultar acerca de esos videos de YouTube, ¿cómo surgió la idea de empezar a hacer videos de YouTube, para mostrarte, digamos? Desde muy chico, siempre, toda la gente decía, hay que tener filmaciones de uno, porque eso es lo que vende, es lo que le sirve a la gente, como para ver, cómo jugás vos, más allá de que te puedan ir a ver, de forma personal, es muy importante, tener material con el cual, la gente ya te pueda conocer, ¿me explico lo que quiero decir? Sí, 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 impecable. Y entonces, hay una página, que se llama filmaciones deportivas, que me hizo mis videos, me hizo tres videos jugando, en excursionistas, pero yo hice uno nuevo, en el cual, está todo más, más dividido, por pases, intercepciones, y esas cosas, y con partidos que tuve acá en Grecia, y eso, es lo que ayuda a venderte de otra manera, me explico tener videos, ayuda para el currículum. Claro, bueno, y te hago la última, ¿te gustaría jugar alguna vez, aquí en Primera Visión, en el fútbol argentino, y de ser así, ¿hay algún equipo que sea tu sueño? No sé, decir, mi sueño es jugar en la Bonbonera, en el Monumental, en la Avellaneda, no sé. Sí, 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 siempre uno sueña, uno se va, en mi caso, me fui de muy chico, 19 años, me fui de Argentina, y si mis amigos me han preguntado, ¿te jugarías en el fútbol argentino? Y yo le digo que sí, uno siempre tiene ese sueño, jugar en la Argentina, que jugar en tu país, es totalmente diferente, y si diría, en un club en el cual quisiera jugar, sería en Boca, en la Bonbonera, porque soy hincha fanático, desde muy chico, gracias a mi padre, de los tres meses que voy a la cancha, y sería mi sueño, jugar en la Bonbonera. Impecable, bueno, el futuro, Rolando Schiavi, ¿se puede decir? Ya veremos qué depara el futuro. Santi, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor, desde Ataque Futurero, sí, dale, obvio. Bueno, un saludo para todos mis familiares, para mis amigos, me dijeron un mensaje en clave, para la Bandurria, para toda la gente que siempre me apoyó, decirle a mi viejo que lo amo, a mi vieja también, y a toda la gente que me apoyó, y que me ayudó hoy en día a estar acá, y toda la gente que pasó por mi camino. Santi, muchas gracias, te deseamos lo mejor en el futuro, y bueno, te mandamos un abrazo grande, de todo el staff, de Ataque Futurero. Listo, dale chicos, buenísimo el programa, saben que los escucho, a veces hasta ahora, así que les mando un abrazo enorme, y sigan con lo que hacen, que son geniales. Dale, gracias Santi, un abrazo grande, bueno, ahí pasaba, Santiago Braili, jugador de la cuarta división de Grecia, si le parece a Javi, un poquito más de música, y venimos con el último bloque, de Ataque Futurero.